Música Futboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango Quiero hablarles acerca del Everton de Inglaterra El segundo equipo en importancia de la ciudad de Liverpool El cual sería el nuevo destino de James Rodríguez Como la mayoría de los clubes en Inglaterra Tiene una larga historia, ya que fue fundado en 1878 Es decir, tiene 142 años de historia Este equipo que inicialmente se llamaba San Domingos Que era una iglesia metodista ubicada en el distrito de Everton De la ciudad de Liverpool Precisamente ya después adopta el nombre del distrito Y queda como Everton Football Club Al Everton se le conoce como The Blues, Los Azules o The Toffees The Toffees es un caramelo por el cual el distrito de Everton es mundialmente conocido Un caramelo de rayas blancas y negras Que inclusive una mujer, The Toffees Lady como se le conoce Cada vez que hay un partido en Woodison Park Lo reparte en el estadio Que además acoge los partidos de este club desde hace 128 años Es un estadio muy, muy antiguo Tanto así que fue sede del Mundial de Inglaterra en 1966 Ahí se jugó la famosa derrota de Italia ante Corea Woodison Park queda a solamente un kilómetro A menos de un kilómetro de Anfield Sin embargo, a pesar de ser su gran rival El Liverpool y el Everton no se la llevan tan mal Como otras grandes rivalidades o derbys del fútbol mundial Ya que inclusive comparten escenarios Se pueden mezclar las hinchadas Los hinchas del Everton, por ejemplo, fueron muy solidarios En la tragedia de Hazel con el Liverpool La rivalidad obviamente a veces aparece Pero el Liverpool está delante del historial del Everton Sobre todo porque en los últimos años Han repuntado con la consecución de la Champions League Y además el reciente título en la Premier League Pero es una rivalidad amistosa El Merseysider El Everton ha ganado nueve títulos de primera división Todavía no ha ganado en la Premier League Que fue instaurada en 1992 Está por detrás solamente del Manchester United Del Liverpool y del Arsenal Como el equipo inglés con más títulos En la máxima categoría Es más, el Everton es el equipo Que más tiempo ha durado en primera división Que más temporadas tiene disputadas en esta categoría Superando a los tradicionales rivales Y a los equipos más importantes del Reino Unido El Everton ha tenido varias etapas exitosas A lo largo de su carrera Pero la más importante O la que más recuerdan los hinchas Fue en la década de los 80 Con un exjugador reconvertido como técnico Y leyenda del club Howard Kendall Con el cual ganaron dos ligas Una FA Cup Y el único título europeo Que tiene el Everton en sus vitrinas La ya desaparecida Recopa de Europa Que ganaron en 1985 Ante el Rapid de Viena 3 a 1 En esta etapa el Everton Contó con jugadores históricos para el club Como es el caso de Graeme Sharp Andy Gray Neville Sohal El arquero galés El hombre con más partidos en la historia del club Kevin Radcliffe Defensor Gary Stevens Peter Reed Y un hombre que A pesar de haber estado solamente un año en el club Dejó marcada la institución como Gary Lineker El mítico goleador de la selección inglesa Anotó más de 40 goles En una sola temporada Antes de partir al Barcelona Alcanzó a ganar la denominada Community Shield En esta época Antes Charity Shield Otros nombres importantes en la historia del Everton Son Bob Blackford Brian Labone Que estuvo más de 23 años en el club Solamente jugó en el Everton Algo muy difícil de ver hoy en día Wayne Rooney Que descollaba con su talento Antes de ser transferido al Manchester United Y regresar al club de sus amores Alan Ball Campeón del mundo con Inglaterra En 1966 Pero sin lugar a dudas El jugador más importante De la historia del Everton Es William Ralph Dean Más conocido como Dixie Dean Casi 400 goles con el Everton Uno de los delanteros más importantes En la historia de Inglaterra Que inclusive Tiene una estatua de bronce En la entrada de Cudison Park Así es la importancia De Dixie Dean En la historia del Everton Sin embargo El Everton es un gigante dormido En Inglaterra Ya que hace más de 25 años Que no gana nada Lo último fue en 1995 Cuando ganó la FA Cup Ante el Manchester United Que elegía Sir Alex Ferguson Uno por cero Un equipo que tenía precisamente A Neville Southall El arquero galés Tenía a David Oumsworth Que es de los jugadores Con más partidos en la historia del club Dave Watson El sueco Anders Limpar Duncan Ferguson El espigado delantero escocés O Daniel Amokachi Es más El Everton tiene 5 títulos Del torneo más antiguo de clubes El cual es la FA Cup Desde el 2016 El máximo accionista del club Es el iraní Farhad Moshiri Que había estado involucrado antes Con el Arsenal de Inglaterra Pero vendió su parte accionaria Para adentrarse al club de Liverpool Sus empresas Son de energía y acero En el Reino Unido Y en Rusia Y desde que llegó Ha intentado hacer del Liverpool Un equipo más importante Con algunos fichajes Rutilantes Y bastante altos Para la economía del club Por ejemplo Hablemos de los 10 fichajes Más importantes En la historia del Everton Para que Entendamos un poco más La economía del club En especial Después del 2016 Cuando precisamente Llegó el máximo accionista El iraní Moshiri A este equipo En la posición número 10 De las compras más altas Del Everton Está el neerlandés David Klassen Jugador que fue adquirido Al Ajax En una cifra cercana A los 27 millones de euros En la posición 9 Mois King Centro delantero italiano De ascendencia africana Que fue comprado a la Juve En 27 millones y medio De euros En la posición 8 Un viejo conocido Para Colombia Jordan Pickford El arquero de Inglaterra Que estuvo en Rusia En el 2018 En aquella definición Desde el punto penal En el estadio del Spartak Le pagaron al Sunderland 28.5 millones de euros Por este jugador En la posición 7 Michael King Defensor central Hoy en la selección De Inglaterra Fue comprado al Burnley Por 28.5 millones de euros Yannick Bolasy El extremo africano Que llegó del Crystal Palace Después de pagar Una cifra cercana A los 30 millones de euros En la posición número 5 Jerry Mina Está en el top 5 De las transferencias Más altas En la historia del Everton 30.2 millones de euros Pagaron al Barcelona Por el defensor central Colombiano En la cuarta posición Está el nigeriano Alex Iwobi Que fue comprado Al Arsenal Por una cifra De 30.4 millones de euros En la posición número 3 Romelu Lukaku El delantero belga Que es figura hoy En el Inter de Milán Que fue comprado Al Chelsea En la posición 2 Richarlison Comprado al Watford En 39 millones de euros El extremo Que fue campeón Con Brasil En la reciente Copa América Y que es una de las grandes figuras Del equipo actualmente Y la compra Más cara en la historia Del Everton Es el islandés Gilfi Sigurdsson Comprado por 50 millones de euros Al Tottenham El mediocampista ofensivo Que en teoría sería La principal competencia De James En esa posición También hay que hablar De las ventas más importantes En la historia del Everton Ya que se ha vuelto Un club vendedor Lastimosamente Por su situación deportiva Donde deambulan En la mitad de la tabla A veces hacia abajo Como en la última campaña En la Premier League Donde terminaron En la posición 12 El equipo ha tenido Que salir de sus figuras Más importantes Para mantener Un equilibrio En su economía En el top 5 De las ventas más importantes Está En la posición 5 Idrisa Gueye Vendido del senegalés Al PSG En 30 millones de euros En la posición número 4 Mauran Fellaini Vendido al Manchester United Del mediocampista De primera línea Espegado de Frondosa Cabellera En 32.4 millones de euros En la posición número 3 La joya del equipo Wayne Rooney Nuevamente al Manchester United En una cifra cercana A los 37 millones de euros En la posición 2 El central de la selección inglesa John Stones Vendido al Manchester City En 55.6 millones de euros Y la venta Más alta En la historia Del Everton Es el delantero belga Romelu Lukaku Vendido al Manchester United Que le compra de todo El Manchester United En 85 millones de euros Espero les haya gustado Esta breve reseña Sobre lo que significa El Everton Y su importancia En el fútbol inglés Que ha sido opacada En los últimos años Por el gran gigante rojo De la ciudad El Liverpool También me gustaría Que en la casilla De comentarios Me digan Que opinan De James Rodríguez En el Everton Y las perspectivas Que tienen del colombiano En este club Recuerden Darle me gusta Activar la campana De notificaciones Suscribirse al canal En el botón Que van a encontrar Además Seguirme En mis diferentes Redes sociales En Instagram Y en Twitter Como Arroba Guillo Arango Y en Facebook Como Guillo Arango S Futboleros Futboleros Hasta pronto ¡Gracias! Subtitulado